de la noche. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de viernes. La temperatura máxima alcanzando los 33 a 34 grados centígrados. De igual manera, la sensación térmica incrementa unos dos o tres grados más en el transcurso de la noche. Un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 22 grados centígrados. Y el pronóstico de precipitación se encuentra bastante bajo para el día de mañana sábado, amaneciendo con temperaturas entre los 22 a los 23 grados centígrados, también con un cielo con escasa nubosidad, el porcentaje de lluvia en un 10 por ciento, la temperatura por la tarde alcanzando 33 grados centígrados. Ya para el día domingo seguiremos en esas mismas condiciones de cielo, aunque empieza a incrementar un poquito más el pronóstico de lluvia, pero de igual manera es bastante bajo, pero no se descarta. La temperatura máxima alcanzando los 32 grados centígrados, la mínima de 22 y la próxima semana también le adelanto que hasta el momento el pronóstico de lluvia se encuentra activo hasta en un 20 por ciento. Se pueden presentar lluvias intermitentes en el transcurso de estos dos días, lunes y martes, las temperaturas por la tarde llegando hasta los 32, 33 grados centígrados y estaremos amaneciendo con temperaturas entre los 22 a los 23 grados Celsius. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, seguimos con temperaturas calurosas para Tijuana con un cielo despejado. Ya en el transcurso de la noche sí se puede sentir un ambiente algo fresco porque el termómetro estaría marcando entre los 17 a los 18 grados centígrados. Ya para Chihuahua, 28 con 18, un cielo con escasa nubosidad. Nuevamente para el territorio tejano, para El Paso, para Macalén, seguiremos con nubosidad presente. El pronóstico de lluvia no se descarta. Las temperaturas por la tarde entre los 27 a los 35 grados centígrados, la mínima que oscila de los 20 a los 24 grados. Para Torreón, un cielo completamente despejado, la temperatura por la tarde alcanzando los 35 grados centígrados. Para el estado de Guadalajara sigue un ambiente bastante inestable. El pronóstico de precipitación activo posiblemente acompañado con tormentas dispersas, la temperatura máxima de 27, la mínima de 16 grados centígrados. Al igual que para Celaya, siguen las temperaturas muy frescas en el transcurso de esta noche de 13 grados centígrados. Y le comento que la onda tropical número 20 de la temporada sigue causando inestabilidad en el ambiente para todo el sur, el sureste de la República Mexicana y gran parte del centro también. Allá para Mérida, para Tuxtla, Gutiérrez, ya para Cancún, poco a poco se despeja el cielo y siguen las temperaturas bastante altas, superando los 30 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que pasa usted un excelente inicio de fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!